Nos vemos el día 3 de junio por ahí en Obregón, vamos a estar presentes ahí en el Teatro del Pueblo en el aniversario del laberinto Montrecado Corrido, canción en el material discográfico pasado y de los más recientes servidores Brilán García, saludos para toda mi raza de Obregón 3 de junio, ahí vamos a estar en el Teatro del Pueblo, ánimo